Que quede escrito que este homenaje no fue inventado por mí, porque yo no pude estar en su entierro en México, en Ciudad de México, donde lo lloraron miles de personas, porque él decidió quedarse, desencarnar en México. Pero aquí en Colombia, como soy colombiana, le voy a cantar la cumbia Soledad, que no se compuso para el Nobel, sino que cayó como anillo al dedo de un señor compositor de Ciénaga Magdalena, que se titula Soledad. Gualberto es su compositor. Cumbia, oye mi cumbia, rincón de amor del Magdalena. Quema del sol, esta es mi tierra, eres tú, rincón de amor, bella región. Esta es mi tierra, esta eres tú, mi Magdalena. Este eres tú, mi Magdalena. Viejo pueblo aracataca, pedacito de Colombia, tierra donde yo nací. Entre rumores de cumbia, a quererte yo aprendí. Entre rumores de cumbia, a quererte yo aprendí. Rejuntados en la arena, los recuerdos de un ayer. Unos murieron de pena, otros de hambre y de sed. Unos huyeron al monte, pa' poderse proteger. Mataron todos los hombres, los hijos y a su mujer. Ya verán, ya murieron. Vive tu vida, vive cien años de soledad. Vive cien años de soledad. Soledad, 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 soledad. Ah, 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 ah.